¿Hasta cuándo voy a subir videos constantemente? Sé que lo digo una y una y una y otra vez y otra vez y como miles de veces de que voy a subir videos todos los viernes Pero nunca lo cumplo Pero esta semana si van a tener su video de los viernes y también para cuando sea año nuevo van a tener video el viernes Y de este viernes a adelante créanme que van a tener su video ¡Suscríbete al canal! Yo soy Marquez y en el día de hoy les traigo otro video de noticias Y este video viene muy recargado Quiero comenzar este video dando dos noticias super rápido de trailers que ya pasaron Creo que fue la semana pasada los trailers y la verdad yo quedé muy impresionado El primero es de Player Number One No sé nada sobre esto, les voy a traer un video explicándoles qué es Player Number One Y más o menos como para entrar en contexto El siguiente trailer es el que acaba de salir hace poquito que se llama Máginas Mortales Y es una nueva saga a lo que tenemos entendido es una nueva saga de películas Y esto créanme que me tiene muy emocionado porque lo que vi es indescriptible Pero ahora sí vamos a centrarnos un poco más en las noticias Tenemos imágenes desde el set de grabación de Tomb Raider Así es amigos míos, Alicia Vikander nos trae más fotos desde ese set de grabación de este reboot La primera película causó muchísima polémica Pero bueno, esta película va a llegar a su sala de cine en 2018 Como esta semana se acaba de estrenar Star Wars Muchas cosas se han lanzado, muchas cosas se han rumoreado Y entre ellas que la producción ya nos acaba de decir cuál es el título para la siguiente película O sea, el episodio 9 de Star Wars Y por lo que sabemos se va a llamar Star Wars The Black Diamond Tenemos más fotos desde el set de grabación de Animales Fantásticos y los crimes de Greeter Land Vemos en una foto a Newt Scamander y a Jacob Les voy a dejar aquí la foto Así que esta película llega a su sala de cine el 16 de noviembre del 2018 La semana pasada Ubisoft estuve regalando el juego de Assassin's Creed de Black Flag Y yo lo estuve jugando De hecho lo acabo de terminar ahorita Bueno, ahorita ya terminé totalmente la historia Y es un excelente juego Pero no me acordé Porque de hecho ahorita lo estaba jugando Estaba pensando en el juego Y dije, ah, había visto una noticia y no la escribí en el guión Eso solamente lo vi como por puro vistazo No vi la productora No vi qué fechas No vi en qué canal iba a estar No vi cuándo Simple y sencillamente vi Que estaban preparando una serie de Assassin's Creed Pero que podría ser precuela de la película Así que amigos míos Vamos a entrar al universo Marvel La primera noticia que les tengo que dar amigos míos Es que ya tenemos un nuevo título para Spider-Man Homecoming Bueno, más bien para la secuela de Spider-Man Homecoming Y se va a llamar Spider-Man The Fall of George Y este título hace alusión al nombre de Summer of George De la serie de 1977 de Sinfield Como hace tiempo ya se había confirmado De que Michelle Williams iba a aparecer en la película Pero todavía no tenía un papel en específico O bueno, todavía no lo habían dicho Ya tenemos un papel en el cual ella va a salir Ella va a ser ni más ni menos que Anne Wayne O por así decirlo Como muchos la conocen mejor Como She-Venom Esta semana se ha estado rumoreando De que vamos a tener a Gwen Stacy En la siguiente película de Spider-Man Hay videos sobre la audición de Spider-Man Homecoming Donde había una chava muy parecida a Gwen Stacy Bueno, más o menos como con el look Típico de Gwen Stacy Y que estaba haciendo exactamente Una audición para Spider-Man Homecoming Y hablando sobre Venom Woody Harrelson se va a estar incorporando a este elenco Bueno, más bien dice que está en conversaciones Para entrar al elenco de Venom Y esperemos que sea muy provechoso Ay, por cierto Ya tenemos un nuevo vistazo A cómo va a lucir Venom Por último, amigos míos Vamos a entrar a la baticueva La producción de la película de Batgirl Todavía sigue, por así decirlo En proceso Pero ya también tenemos una actriz Que quiere ser Batgirl Heidi Seinfeld Quiere, por así decirlo Interpretar a Batgirl En esta nueva cinta O en este spin-off De este personaje Hace dos semanas tuvimos El primer vistazo hacia Robin En la serie de TV De Titan Pero esta semana tenemos a How to do En una nueva fotografía La película de Just Sleep Dark Por así decirlo Se está cancelando toda su producción Dicen que realmente no O sea, fracasó en la producción Y que igual ni siquiera La sacan a la luz nunca Así que Guillermo del Toro Ya no sabe ni qué hacer con la película La Warner ya no sabe qué hacer con esta película Y pues se acaba de soltar a la luz Más o menos Cuáles habían sido los concept arts De esos villanos o héroes Que vamos a tener Bueno, que hubiéramos tenido En esa película Durante la Comic Con Del fin de semana Ezra Miller Nos dejó con la boca abierta Con una super noticia Como ya sabíamos La película individual de Flash Iba a ser Flashpoint La noticia es que Ezra Miller dijo Que su producción Que su rodaje Y que todo 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 Para empezar Flashpoint Va a estar más pronto De lo que esperábamos Quiero agradecer a todas las personas Que se suscribieron al canal Porque de tener 96 Nos bajamos a tener 87 Y de tener 87 Fácil de un día para otro Llegamos a las 107 personas Muchísimas gracias En verdad Se los agradezco bastante Me siento muy emocionado Y muchísimas gracias A todas las personas Que contribuyen diario De este canal Muchísimas gracias Yo soy Marquez Y nos vemos La siguiente viernes Chau 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 ¡Suscríbete!